Les invitamos para que nos acompañen en Diálogos Metropolitanos a un tema muy especial y es la unión de los 10 municipios para prevenir el abuso sexual y comercial de los niños, niñas y adolescentes de nuestro Valle de Aburrá. Vamos a estar en un evento y en esa conversación con los expertos que nos van a decir por qué vale la pena hacer esa prevención. Se une la primera dama del municipio de Medellín con la Subdirección de Seguridad y Convivencia del Área Metropolitana. Contamos con todos ustedes para que nos acompañen en Diálogos Metropolitanos, miércoles 8 de la noche, domingo 2 y 30 de la tarde. Nos vemos.